Como parte del proyecto de bacheo que realiza la Municipalidad de Pérez de León, la empresa contratada está realizando los trabajos en las principales calles de la ciudad. Esos trabajos se iniciaron la semana anterior en la comunidad de San Andrés. También se incluyen Barrio España, Barrio Boston, algunas calles de Villaligia, Barrio Valverde y los cuadrantes de Palmares. Para el bacheo de estas calles se cuenta con un presupuesto de 32 millones de colones y fue adjudicado a la empresa Quebradores del Sur. Además, por el mal estado que representan otras rutas, se aprobó un adendum al proyecto por 16 millones de colones. La intención es incluir otras calles como la de Alto de Alonso, que está prácticamente intracitable.